¡Aplausos! 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 Me pides que regrese ahora, ahora 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 esa es la vía que no le importa que hay me pides que seas más que amigos amigos y amigos para que se van a caer ¡Aplausos! 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 Eres un malacabaña y del mal que me hiciste tú ¡Aplausos! 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 ¡Vas a pagarme a caro! ¡Porque a mí! ¡Aplausos! ¡Porque tú eres una mentirosa y una mala gente en el infierno este día te va a pasar quemar y me juzgaste por mis sentimientos y ahora me va a dar y me vas a pagar la cara o porque a mí ya no me querés porque tú eres una mentirosa y una mala gente en el infierno este día te va a pasar quemar ¡Pemarás! Este es el momento en el que tú vas a andar conmigo esta noche incluso si no te estaba en la cancha 1, 2, 3, 1 a la gente así es, así es, así a la gente 1, 2, 3, 2 a la gente eso está mejorando pero quiero que suene más cabrón más duro, hasta allá atrás 1, 2, 3, 2 a la gente excepte a mis sentimientos a la gente mal a gente así es una mentirosa una Para que te, que es un buen cien, si las venís a las viejas, porque para que te Los muros se vean y sentí que no se va a pasar a la pared, que los he pagado y claro Porque a mi te buscaron y me quedé a las que las que las me quedé Porque tú eres una, me tiró esta y una Para que te, que me dice que es para que te la pierdas, que pasa que más ¡Gracias!